Probablemente si estás dentro del sector de las finanzas descentralizadas y estás utilizando exchanges descentralizados como por ejemplo PancakeSwap o Uniswap, te sonará la palabra SLEEPAGE, que es bastante importante a la hora de hacer nuestros swaps de un token a otro. Muy buenas a todos y todas, mi nombre es Kevin de CryptoProfe y precisamente en este vídeo te quiero enseñar lo que es el SLEEPAGE y cómo modificarlo para que no nos perjudiquen a la hora de hacer un swap. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y darle un like para apoyar al canal y todo el contenido que traemos. Dicho esto, vamos con el vídeo. Muy buenas familia, en este vídeo breve os quiero comentar un poco el tema del SLEEPAGE, que es esto que tenemos por aquí y que muchas veces genera bastantes dudas. En este caso estoy en el DEX de PancakeSwap y me dispongo a hacer un swap pequeño entre BNB, como veis aquí, y abajo he puesto BOOST. Obviamente podéis poner la criptomoneda o el token que queráis para hacer el swap. Entonces, imaginaos que yo quiero cambiar un dólar. Entonces, si yo pongo aquí abajo un dólar, me sale la cantidad exacta que tendría que hacer para poner de BNB para hacer el swap. Entonces, básicamente ahora mismo un dólar sería esto en BNB y antes de hacer el swap, como veis, me pone aquí el SLEEPAGE Tolerance. Básicamente el SLEEPAGE es la diferencia porcentual en el precio que yo estoy dispuesto a que varíe en el momento entre que yo le doy al swap y se realiza la transacción. ¿Vale? Me explico. Si yo hago un swap y clico aquí, entre que clico y entre que se hace la transacción, ahí hay unos segundos que obviamente el precio de un token puede variar porque son volátiles. En este caso, al ser BOOST y BNB, que son tokens, en primer lugar BOOST no varía y BNB es bastante estable porque es bastante grande, no hay ningún problema. Pero en tokens más pequeños, sobre todo en microcaps, puede ser que mientras yo estoy haciendo el swap, el precio del token cambie mucho. Y por tanto, si yo solo estoy dispuesto a aceptar una variación del 0,5, si durante ese tiempo que se hace la transacción el token varía más de un 0,5, un 1, un 2, un 5, un 10, lo que sea, pues la transacción me dará error. Entonces, por eso mismo, en tokens muchísimo más grandes y como estos de aquí, por ejemplo, podemos dejarlo en automático en 0,5. En caso de que sea un token muchísimo más volátil, podríamos subir el SLEEPAGE desde aquí, desde la ruedecita. Incluso aquí lo podemos poner manualmente, a un 5, a un 10 o al SLEEPAGE que nosotros queramos. Y entonces ya en este caso, podríamos hacer el swap y lo tendríamos sin problemas. ¡Suscríbete al canal!